Hola hola mis chicuelas, bienvenidas de nuevo a mi canal y bueno pues aquí les traigo este diseñito chicas en verde, como pueden ver pues este yo ya traigo allí, no se si se recuerdan que mis uñitas eran como la otra manita, negras y doradas, pero pues ya les tocaba un refill chicas y era refill o que me las quitara, una de las dos, entonces pues yo decidí hacerme un refill porque para quitarmelas me iba a tardar mucho y pues no quería tomar mucho tiempo porque llevaba prisa y pues desde cuando quería hacerme un color verde y ese verde que ustedes ven chicas es de CV Nails, me super encantó ese verdecito porque parece como un verde, como se llama, un verde oscuro, no recuerdo el nombre ahorita del que iba a decir, pero bueno es verde y el otro de glitter es de la marca Pantasy Nails de la colección Balandra y el color Pacific, me super encantó chicas esa colección tiene un brillo preciosísimo, preciosísimo, están super hermosos, de primero cuando los compré no me gustaba mucho, pero ya van dos veces que la uso y me ha super encantado, la verdad que tiene un brillo hermoso, hermoso y bueno chicas pues en esta uñita como dicen ahí no ocupe navaja porque con mucho cuidado chicas estuve, estuve poniendo el acrílico y quería ponerlo así como en rayitas y este la verdad que dije bueno pues aquí si como le voy a hacer verdad, pero dije pues muchas veo que le hacen con navaja pues yo trataré de hacerlo sin navaja para no estar ahí recortando eso aparte que no tengo chicas y bueno me quedo super super bien, la verdad que si y bueno este que les cuento chicas pues ya nos quedan 7 chicas, no 6 chicas para el sorteito, 6 personitas más para el sorteito para llegar a la meta chicas, estoy super super nerviosa la verdad porque pues ese va a ser el primer sorteito que hago así un poquito más grande, los otros han sido así como glitters y todo eso pero este chicas, ay 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 si que si que si que si que me quiere agarrar de córrele que te alcanzo porque ya 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 me agarran los nervios y bueno pues a ver que sucede chicas espero que salga bien y que y que todos quedemos contentos verdad, y bueno chicas aquí les sigo les sigo poniendo el el colorcito y en esta si va a ser toda toda de glitter chicas este recuerden que cuando se vayan a hacer un refill tienen que tratar, si va a ser cambio de color tratar de rebajar la uña lo más que se pueda de dejarla bien delgadita y de quitar casi el color que tengan este y recuerden que si es un color oscuro y si ustedes se quieren hacer un color claro pues obvio que jamás chicas porque se va a notar, si en este color que era verde se alcanza a notar, si me pongo en el sol se alcanza a notar un poquito el negro que tenía yo abajo, por eso es de que les tengo que decir chicas que tienen que tratar de que se ponen un, si traen ya un oscuro tiene que ser pues también un color oscuro para que no se note y bueno chicas aquí le estuve poniendo piedritas a tres uñitas solamente y con el finish hell de nsi para que quede un brillo bien bien lindo y así fue como quedó este diseñito chicas lo hice rápida rápidamente chicas porque pues ya me iba de salida y quería subir este videito porque la verdad que ya mi teléfono ya este se está poniendo chiquión y me está diciendo que ya no tiene espacio entonces si este por eso subí rápidamente este videito ya para borrarlo acá de mis videos y así fue como quedó chicas este pues algo sencillo no 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 es trabajante ya saben para cuando quieran salir así de rapidín pues ya saben algo súper fácil y rápido para salir y bueno chicas que tengan un bonito fin de semana las quiero mucho y que tengan un lindo compañerismo con su familia bye bye